Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento de la puerta del dinero. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, en Room to Go estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del Live Chat en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre de 2025. Para más información, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online en roomstogo.pr. Bueno, yo tengo hoy 400 dólares en la puerta. En su casa jueguen con nosotros de la 1 a la 20 en donde colocamos la llave que abre esta puerta. Y las patitas calientes dicen que se van a llevar esos 400 dólares. Vamos a ver. Julia, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. Pero qué linda tú estás, nena. Ay, María, qué pobre. ¿De dónde tú eres? De Cagua. De Cagua. Julia, ¿tienes el número? Sí, yo lo tengo. ¿Cuál es? Pero tengo que decir. Claro, para yo cogerla. El 15. El 15. Dale con el 15. Vente, Julia. Ay, Julia. Julita. Vámonos, Julia. Ahí va. La 15. Vámonos con la 15. A Cagua viene. 400. No. Ay. No era, Julia. Julita. No era. Próxima participante. Gigi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Usted viene de dónde? De Caguas. El corazón de Puerto Rico. El corazón de Puerto Rico, así mismo. De Caguas. Oye, Gigi. Dime, mijo. Ya tú sabes que no es la 15, que ya la acogió. Ajá. ¿Cuál es? La 17. La 17. Vamos con la 17. Gigi, vente, mi amor. Las patitas calientes me encantan porque tienen una energía alegre, contenta. Me encantan. La 17. La 17. ¡Ay, Gigi, no! No era la 17, no. Próxima participante. Carmen, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Carmen, tienes el número, mi amor. ¿Cuál es? El 18. El 18. ¿Por qué el 18? No, me gusta. ¿Por qué te cogieron el otro número? Me cogieron el 17, que era la fecha de cumpleaños. Me cogieron el 17, que es mi fecha de cumpleaños. ¿Quién te lo cogió, Gigi? Gigi. Gigi, ¿por qué tú le cogiste el 17? ¿Qué era el de ella? Espérate, espérate. Esto hay que resolverlo. Gigi, tú le cogiste el 17 a ella. ¿Por qué? Porque yo cumplo años del matrimonio. El 17. Ok. Nada, Carmen, te lo quitaron. ¿Pero cuál cogiste? El 18. El 18. Dale con el 18, entonces. Dale con el 18. Gigi le acaba de arrebatar el número a Carmen, pero Carmen ahora cogió el 18. Vamos, vamos, vamos. ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡400 dólares! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Mira, era la 18. ¡Qué bueno que te quitaron el número! Carmen, 400 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Roomsugoo Go. ¡Soé! Muchas felicidades. Mira, lleva a comer a Gigi que te quitó el número, vete. Bueno, Adolfo. Adolfo, mira. Seguimos regalando y seguimos regalando. Gigi le quitó el otro, que no era. Tengo un saludo. Un saludo, dale. A Sonia Muñoz Rivera de Trujillo Alto, que es súper fanática tuya. Saludo, un besito. Dios te bendiga, mi amor. Óyeme, Adolfo. Se sigue yendo el dinero aquí. Se sigue yendo el dinero. Se acaban de llevar los 400 dólares y ya yo estoy listo. Tengo un amigo. Sí. Que me dijo, olvídate. Vendo hasta mi reloj si quiero. ¿De verdad? Sí. Brutal. Hay que venderlo en algún momento. Y ahora, señores y señores, nos vamos con Apuesta Quiz, Heidi. Gracias a DirecTV con el mejor entretenimiento para tu hogar. Oye, gente, nadie se aburre con DirecTV porque DirecTV están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicios HD, DVR para que veas y grabes tus programas favoritos. Conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 50 pesitos con vivo incluido. Precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Además, instalación en 48 horas garantizado. Hazme caso. Llama ahora mismo. Mira, llama ahora mismo y pregunta por la oferta. Dile, Alem envía a llamar. 787-620-5220. Anota, bien fácil. Tienes que llamar ahora mismo. Como 787-620-5220. Escucha bien. 787-620-5220. Y disfruta de DirecTV. Marta y Juana, ¿cómo están? ¿Tan bien? Vamos a jugar rápido. Péguense al micrófono para escucharla. Las dos. Miren, este juego es el mejor de todos porque ustedes están ganando un principio. Tienen 200 pesos. Ahora, yo le voy a hacer unas preguntas y usted por cada pregunta de su dinero me va a apostar 40 dólares. Si usted me contesta correcto, yo le devuelvo a los chavos para atrás. Pero si me contesta incorrecto, se los doy a su dele para que se los lleve el patillo. ¿Está bien? Ok. Marta, apuésteme 40 más. Y entonces ustedes, Juana y tú, son parejas. Se pueden ayudar en las contestaciones. Primera pregunta. Apuesta quiz. ¿Cuántas temporadas tiene la serie Grey's Anatomy? A, 18, B, 23 y C, 5. ¿Cuántas temporadas tiene la serie Grey's Anatomy? A, 18, B, 23, C, 5. Juana y Marta. La A, 18. Ella dice que es la A, 18 y eso es. ¡Correcto! ¡Eso! Le devuelvo a sus 40 de esta pregunta. Ahora, Juana, apuéstate 40 más que viene otra pregunta. Próxima pregunta. Dice así. ¿Cómo se llama la pareja protagonista de la película Titanic en 1997? A, Peter y Betty. B, George y Belle. Y C, Jack y Rose. La de Titanic. ¿Cómo se llama la pareja? Que decía que se amaron. Esa gente se amó ahí en ese crucero ahí. La C. Que la C es Jack y Rose. Y eso es. ¡Correcto! ¡Eso! ¡Combat, Jack! ¡Combat! Ok. Próxima. Apuéstame 40 más. Estamos bien. Próxima pregunta por 40 dólares más. Dice así. ¿Qué actor protagonizó la película Les Miserables, estrenada en 2012? A, Vin Diesel. B, Hugh Jackman. C, Robert De Niro. La B. Hugh Jackman. Y eso es. ¡Correcto! Tienen los chavos para atrás. Marta, apuéstate 40 más. Viene para la próxima. Están perdidos. ¡Hach! Nos pelaron aquí. Próxima. ¿Qué criaturas fueron la principal atracción del parque temático en la película Jurassic Park? A, elefantes. B, unicornios. C, dinosaurios. La C. Dinosaurios. Y eso es. ¡Correcto! ¡Cómo lo supo! ¡Wow! Le devuelvo a los chavos. Esto se acabó y significa que se llevaron los 200 dólares completos. ¡Soy! Ganadora. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Vengo ya. Se lo ganaron completo, J.D. Esto sigue. Esto sigue.